Yo me enamoré de aquel que su vida dio por mi en la cruz Yo tengo un nuevo amor y el corazón me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida